La Encontré Y que viniera a un lugar desconocido y aceptó ir a mi casa Me contó que su memoria estaba llena de olvidos, son cosas que pasan Como la noche pasó entre vodka y caramelos Viendo vídeos de los Simpsons sin rozarnos ni un pelo Parando el reloj entre risas y pastillas, entre silencios y gritos Buscándonos las cosquillas que al final nos hizo el sol Despertamos vestidos con un disfraz de persianas y un buen clavo en la cabeza Una especie de tristeza enredada con la ropa desayunando en la cama Ni siquiera sé tu nombre y tampoco se hace falta, no me importa si me mientes ¿Qué tal si en lugar de marcharte te quedas esta mañana y somos dos supervivientes? Y el portazo sonó como una calle vacía Un mechero que no enciende sirenas de policía Como el viento de septiembre ya no he vuelto a ser honesto Para que si nadie me entiende no volvió a tocar siniestro Y ella se llamaba viernes Y la noche pasó entre vodka y caramelos Viendo vídeos de los Simpsons sin rozarnos ni un pelo Parando el reloj entre risas y pastillas Entre silencios y gritos buscándonos las cosquillas Y al final nos hizo el sol entre vodka y caramelos Viendo vídeos de los Simpsons sin rozarnos ni un pelo Parando el reloj entre risas y pastillas Entre silencios y gritos buscándonos las cosquillas Que al final nos hizo el sol 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 Letra碑 un public's Que al final nos hizo el sol